Familiares de opositores detenidos en Nicaragua solicitaron a través de un pronunciamiento público a las autoridades policiales atención médica para sus parientes. La dirección de auxilio judicial conocida como el Chipotex es un espacio de detención transitoria, no es una dependencia del sistema penitenciario nacional, por lo cual no cumple con los requisitos mínimos para albergar a personas por largos periodos de tiempo. Hemos observado un deterioro general de la salud, además del agravamiento de las enfermedades crónicas que algunos padecen. Todos presentan problemas debido a las condiciones en las que son mantenidos, como hongos en la piel, excemas y síntomas compatibles con el COVID-19. Explican que cada reo tiene padecimientos específicos que complican a diario su salud. Él comenzó con síntomas de dolor de garganta, con síntomas respiratorios y cuando ella sintió, como dice él, que se le estaba yendo a los bronquios el problema respiratorio, fue con el médico, le dijo y este le dio antibiótico y medicina. Y no es el único caso que está en el en el Chipotex con este cuadro, ¿verdad? Hay otros, nosotros sabemos, hay otros presos políticos que tuvieron todos los síntomas de la variante Omicron del COVID-19. Efectivamente, Juan Lorenzo me comentó que estuvo enfermo, obviamente no sabemos si tuvo COVID o no, que inclusive querían vacunarlo con penicilina, pero que él se negó rotundamente a que no lo vacunaran. Pidió que le dieran acetromicina antibiótico, que todavía siente un poquito de afectación en la garganta y en los pulmones, pero obviamente no te puedo decir si tuvo, ni él sabe si tuvo COVID o algo, pero sí tuvo una afectación gripal, digamos, con síntomas de gripe, que es como se presenta el Omicron. El problema nos preocupa, el dolor en el cuello y los dolores de espalda, porque él lo asocia a que es las condiciones en que duermen. Ha pedido por reiteradas veces que le hagan pasar una almohada y no se la han permitido, porque allí, bueno, las condiciones, ya lo decían cada uno de los familiares, son realmente inhumanas. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.